Grupo de Oro Presenta Las negociaciones entre el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM, y el Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres para evitar la huelga están atrapadas por dos puntos. Se trata de las aportaciones gubernamentales en la cuenta individual en pensiones y jubilaciones, así como el retraso en el bono para útiles escolares. Así lo manifestó el dirigente de los sindicalizados, Gaspar Romero Campos. Estamos atorados en dos puntos, uno es referente a lo de las jubilaciones y pensiones por cuentas individuales, donde el patrón nos ha manifestado el que no hay recursos para poder desatorar esa parte, que es un incumplimiento a la ley y un incumplimiento a la atención del trabajo, y la otra que seguimos con los retrasos de los pagos por parte del Colegio de Bachilleres. Nos tienen retrasado el apoyo que se da a los trabajadores en este mes de agosto por concepto de útiles escolares. En entrevista, el secretario general del sindicato informó que el emplazamiento a huelga está fechado para el próximo viernes 31, y se han sostenido cuatro pláticas con el director general de la institución educativa, Mario Magaña. Bueno, estamos emplazando al Colegio de Bachilleres para el día 31, viernes 31. Hemos tenido cuatro pláticas con el director general, una situación que para nosotros es muy lamentable, porque al final de cuentas no fueron los trabajadores los que han dado al Estado, no fue la clase, en este caso educativa, de nuestro sector quien la endrogó. Entonces, siendo un subsistema con recursos y patrimonios propios, pues más bien ha sido al revés, se han llevado los recursos del colegio, de ahí yo creo que es lo que le ha hecho falta a tener la capacidad financiera del colegio, y la falta de gestión, la falta de gestión de la autoridad, le hace falta mucha gestión para poder hacer llegar estos recursos. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin. Gracias. Gracias.